El que te amo siempre ha preguntado, le he dicho que no, le he dicho que no. Solo me están con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres, seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te perdes, no te perdes, aún imposible, ya no te amas, ni me amas más a Dios. ¡Gracias! 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 Una vez que no fue mi culpa, no te fuiste sin decirme nada, y a pesar que lloré como nunca, no seguía de ti enamorada, pero te fuiste y bien estabas. No me dijiste, y sin más nada, porque no sé, así fue, así fue. Me divertí, y desde el suelo ya de eso no hay nada, ya no quiero ni debo quererte, ya no te amo. Me enamorado, me enamorado, me enamorado, me enamorado. Me enamorado, me enamorado, me enamorado. Me enamorado, me enamorado, me enamorado. ¡Gracias!